¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, el recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior por este pequeño libro de Ajeo. Y como dijimos al principio, usted va a encontrar que este es un libro diferente de cualquiera de los otros que hemos estudiado y que han sido escritos por los profetas. Ajeo le da mucho énfasis a la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo uno que ya leímos anteriormente de este capítulo uno de Ajeo. Dice, Ahora, usted nota que Ajeo comienza diciendo, en el año segundo del rey Darío. Nuevamente debemos decir que aquí se nos presenta un calendario que es del tiempo de los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que Jerusalén iba a ser hollada o pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuera cumplido. Eso es aún cierto en este mismo instante. Nos encontramos en esos tiempos aquí. Esto ya no está dirigido a un rey de Israel ni tampoco está dirigido a algún rey del linaje de David. Este calendario se refiere a esto ahora. Es el primer día del mes, y es el sexto mes. Debemos decir esto categóricamente porque, si usted tiene un calendario judío, notará que este es el mes de septiembre, el día primero del año quinientos veinte. Este es un libro que se puede fechar muy fácilmente. Y luego dice a Sorbabel, este es el líder político, el hijo de Salatiel, y como ya hemos dicho, Sorbabel quiere decir sembrado en Babilonia, o sea que él creció en Babilonia. Él tenía un nombre babilónico. Había nacido en la cautividad. Y luego se menciona a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así es que los líderes religiosos y civiles son mencionados aquí. Y continuamos con el versículo dos que dice, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Observemos esto por un momento, amigo oyente. Dios está repitiendo aquí lo que la gente estaba diciendo. Amigo oyente, cuando ellos regresaron por primera vez a esa tierra, regresaron con mucho entusiasmo. Había gran anticipación. Y el entusiasmo que existía era muy elevado, por cierto. Pero luego ellos se encontraron con una oposición gigantesca, lo que requería un tremendo esfuerzo, un esfuerzo de Hércules, y encontraron muchas otras dificultades. Y después de haber pasado por un periodo así, se desanimaron. Ellos habían perdido todo el ánimo cuando comenzaron a reedificar el templo. Las dificultades que encontraron parecían insuperables. Así es que ellos racionalizaron que ahora no era el tiempo de edificar. Es decir, esa era una pseudo-consolación. Ellos habían decidido mantener el status quo, o sea, quedarse en el estado en que estaban. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, eso es algo difícil, duro, y evidentemente Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Ya se había echado los cimientos de esto, pero la oposición de los samaritanos era tan intensa que ellos detuvieron la construcción. No continuaron, y la excusa que ellos daban era que no había llegado aún el tiempo para hacerlo. Amigo oyente, esto va a doler un poco, porque a Jehová colocar el cuchillo donde está la llaga, y creemos que esto se puede aplicar a la vida de muchos creyentes hoy. ¿Ha escuchado usted alguna vez a alguien explicar que desistió de hacer algo, o que no fueron a tal o cual lugar, porque esa no es la voluntad de Dios? Y ellos lo explican diciendo, bueno, la voluntad del Señor es que yo hiciera otra cosa, o el Señor me dirigió a hacer esto o aquello otro. Amigo oyente, esa expresión de los creyentes cubre gran multitud de pecados. Es tan fácil de usar cuando las cosas se ponen difíciles, y cuando se presentan los problemas y las dificultades. Es tan fácil regresar y poder informar a todos y decir, bueno, el Señor me necesitaba en otra parte. Esto también se puede apreciar mucho en cuanto a algunos pastores, cuando las cosas se ponen difíciles en la iglesia. Y hay veces que es bastante difícil para el pastor, y simpatizamos mucho con ellos, con aquellos que en realidad están tratando de servir a Dios. Pero es muy fácil decir, bueno, el Señor me está guiando a otra parte. Y cuando cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación difícil, esa es la respuesta que nos viene muy pronto a los labios. Bueno, el Señor me está guiando a otra parte. Esta gente había comenzado a construir el templo, y el hacerlo era algo difícil. Usted recordará a Nehemias, cuando ellos estaban construyendo otra ciudad, la clase de oposición que tuvo él cuando trató de reedificar los muros. Bueno, ellos tenían la misma clase de oposición cuando trataron de edificar el templo. La gente dejaba de hacerlo y decía, bueno, no es ahora el tiempo del Señor para hacer esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él era pastor de una gran iglesia en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos, llegó el momento cuando tuvo que remodelarse el edificio y cambiar los asientos de lugar, ya que era un lugar bastante viejo y quizá de unos cincuenta o sesenta años. Y trataron de preparar todo y hacer que el lugar quedara lo más cómodo posible. Ahora, había allí personas muy piadosas que decían, bueno, nosotros no creemos que deberíamos gastar el dinero en poner bancas acolchonadas. Deberíamos dar este dinero para las misiones. Bueno, la mayoría de la gente quería asientos con cojines, así es que se les propuso lo siguiente. Nosotros vamos a hacer esto aquí, y aquellas personas que tienen tanto entusiasmo en cuanto a remodelar el lugar, ellos van a dar lo suficiente como para pagar por el banco de ustedes y el de ellos también. Ustedes, entonces, pueden dar su dinero para los misioneros. Entonces se les dijo que dieran el dinero para los misioneros, pero se recibió muy poco dinero ese día. ¿Y sabe por qué? Porque no había llegado aún el tiempo, no era la voluntad del Señor. En realidad, ellos no tenían ninguna intención de dar, y utilizaban esa excusa de no dar para los asientos nuevos porque decían que debería darse para los misioneros. Bueno, si debería darse para los misioneros, porque no lo daban, pero no lo hicieron. Amigo oyente, eso ocurre en muchos lugares donde se lleva a cabo una actividad como esta. Siempre se presenta el mismo problema. Siempre hay un pequeño grupo, y por cierto que son pocos, y gracias a Dios por eso, pero estos nunca quieren hacer nada. Pero son personas que demuestran mucho talento en criticar lo que ocurre, y siempre dicen que el dinero no debe ser gastado en nosotros, sino que debería ser dado para los misioneros. Bueno, porque no se lo dan a los misioneros entonces, pero no lo hacen. Y esa era la clase de gente que estaba aquí con Ajeo. Él quitó la venda y dejó al descubierto la herida. Y usted puede estar seguro de una cosa, esta no era una de esas curitas que se despegan fácilmente de una herida sin dolor. Él la arrancó de la herida y dolió mucho. Escuche usted lo que Él les responde aquí en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aquí tenemos ahora el mensaje que Él va a presentar. Esa era su respuesta a ellos. Este es el mensaje número uno, dado el primero de septiembre del año 520. Aquí está la respuesta de Dios. En el versículo 3 dice, Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, Notemos que este hombre está dando su total apoyo a la palabra del Señor a través de todo esto. A Dios sea la gloria. Esto no era un cántico para él, pero lo hizo de esta manera. Escuche usted aquí el versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Lo que él estaba señalando era esto. Esta gente que había dicho que no era aún el tiempo de construir la casa del Señor había construido sus propias casas, y parece que había bastante tiempo para hacer eso. Esto es algo sorprendente. Aún en el día de hoy uno descubre eso, no sólo en el pastorado, sino también en la obra radial. Hay muchas personas que prometen, Sí, yo creo que el Señor está guiándome a que les ayude. Y luego, más adelante, cuando las cosas se ponen un poco difíciles para ellos, dicen, Bueno, quizá no es la voluntad del Señor que yo haga esto. En el momento en que las cosas se hacen difíciles, entonces es cuando decidimos que eso no es la voluntad del Señor. Pero cuando es algo para nuestros propios fines egoístas, personales, entonces sí lo hacemos. Siempre hacemos un esfuerzo extra para tratar de lograr algo, aquello que es para nuestro provecho. Por ejemplo, esta gente estaba viviendo en casas artesonadas, dice aquí. ¿Cómo eran ellos capaces de hacer eso? Había dificultades, pero ellos sobrepasaron esas dificultades para construir su propia casa. Pero no eran capaces de sobrepasar las dificultades para construir la casa del Señor. Y la pobre excusa que utilizaban era, Bueno, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Por cierto que nos cansa el escuchar a la gente que presenta excusas así para no hacer algo por Dios. Dicen, Bueno, no es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que sabe usted de la voluntad del Señor, amigo oyente? ¿Sólo porque es difícil, porque es duro, porque le va a costar algo a usted? ¿Quiere decir eso entonces que no es la voluntad del Señor? Amigo oyente, esa no es la forma de interpretar la voluntad del Señor. A veces es bastante duro y difícil. Ah, si pudiéramos tener a algunos de los santos de Dios aquí con nosotros hoy, ellos nos podrían decir. Nos preguntamos, ¿qué diría Abraham a esta gente que hoy dice, Bueno, no es la voluntad del Señor que yo haga esto? Este hombre vivía en Ur de los Caldeos, él tenía una buena ocupación allí, y usted puede estar seguro de una cosa, este hombre que iba a ser el padre de los israelitas, de seguro que era un buen negociante. Él estaba gozando de una buena posición allá en Ur de los Caldeos. Esa era una ciudad muy civilizada en aquellos días. Era una ciudad bastante próspera y había mucho lujo allí. Y Dios le dijo a él, Yo quiero que tú salgas de esta ciudad. Y hubiera sido muy fácil para Abraham decirle a sus vecinos, Creo que no he entendido muy bien eso. El Señor nunca me pidió que yo dejara este lugar. Es algo cómodo, fácil, de modo que no creo que la voluntad del Señor para mí sea que tenga que dejar esta ciudad. Amigo oyente, hay miles de misioneros en los campos misioneros en el presente, y muchos de ellos están realizando grandes sacrificios. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era la voluntad del Señor que salieran y después hicieran esto. ¿Cuántos de nosotros aquí en casa no deberíamos estar con ellos? ¿Cuántos miembros de la iglesia en el presente están muy ocupados haciendo un banquete aquí, otro allá, haciendo cosas en la iglesia que no son difíciles, por cierto, donde no tienen que enfrentarse a ninguna oposición y donde no están en realidad esparciendo la palabra de Dios? ¿Cuántos hay hoy que están tratando de decir, bueno, esta es la voluntad de Dios, pero no es su voluntad que yo realice un sacrificio para Dios? Amigo oyente, el mensaje que Ageo nos presenta es un mensaje claro de la palabra de Dios. Y lo que Dios nos dice lo leemos aquí en los versículos 3 y 4, escuche usted. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Siempre nos sentimos incómodos cuando viajamos a algún lugar y podemos observar grandes iglesias, grandes catedrales, y a su alrededor la gente está viviendo en la pobreza. Es muy fácil para nosotros señalar eso y decir, bueno, eso no es correcto. Y estamos de acuerdo con que no es correcto. Pero cuando vemos a una iglesia que necesita tanto, que necesita ser arreglada, que necesita ser mejorada, para que pueda entrar el pecador allí y nada se hace al respecto, eso también es terrible. Y hay iglesias así, y eso ha sido su excusa débil. En cierta ocasión, un diácono le dijo al predicador invitado, ¿sabe una cosa? Nosotros creemos aquí en dar para los misioneros, creemos mucho en eso. Y esa es la razón por la cual no ponemos alfombrado en la iglesia, y esa es la razón por la cual no ponemos bancas nuevas. Y luego, este diácono llevó al predicador a su casa y allí le trató como un rey. Este hombre tenía una casa y le había costado un dineral tremendo. Y al ver la suntuosidad de ese lugar, era muy difícil en realidad no decir nada al respecto, y el pastor sintió deseos de decirle, bueno, usted cree en dar para los misioneros y no cree en instalar una alfombra en la iglesia y no hacer de ese lugar algo cómodo y atrayente, pero mire su propia casa. ¿Qué nos dice en cuanto a esto? ¿No podría haber ahorrado algo así? No había necesidad de construir una casa tan grande y tan costosa. La mitad del dinero ha estado aquí y podría haber sido entregado para los misioneros, para aquellos en los cuales usted dice tener tanto interés. Amigo oyente, ¿cuánto en realidad está usted gastando y cuánto está usted dando para Dios? Esto nos toca muy de cerca, ¿no le parece? Permítanos utilizar otra ilustración. En cierta ocasión un predicador salió con un amigo creyente. Ese amigo le llevó a cenar a un lugar donde era bastante caro, pero él allí dejó una propina bastante buena para la persona que les atendió en la cena. Luego fueron a una iglesia para escuchar a cierto predicador y escucharon un buen mensaje. Y cuando llegó el momento de las ofrendas, el predicador observó lo que este hombre hacía, y este hombre puso menos dinero allí de lo que él le había dado como propina a la persona que les había atendido en el restaurante. Y el predicador pensó, este hombre ni siquiera le da una propina a Dios. Él le da más propina a la persona que nos atendió en el restaurante que lo que le da a Dios. Amigo oyente, esto nos toca a nosotros aquí donde vivimos nuestra vida diaria. Esta gente estaba diciendo, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces Dios dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Amigo oyente, esa es la hipocresía que existe en el presente. Era algo que molestaba en gran manera a los profetas el escuchar que la gente se jactaba de lo que ellos podían hacer por Dios, pero lo que hacían para sí mismos eran cosas superiores de lo que estaban haciendo por Dios. Se lo dijimos, amigo oyente, que este mensaje de Ajeo es algo que duele. Dijimos que Ajeo no iba a ser muy popular. Este hombre nunca ganó un concurso de popularidad, él nunca lo hubiera podido ganar. Es como un reloj despertador. El reloj despertador nunca va a ser una de las posesiones más apetecidas en el hogar de muchas personas. Esto no va a ser algo que irá a parar en algún museo. El reloj despertador nunca va a ganar concurso alguno de popularidad. A nadie le gusta despertarse súbitamente de su sueño. El que hace eso es un criminal y debe ser castigado, no premiado. En el día de hoy está tratándose de hacer relojes despertadores que tengan un sonido agradable, que no sea ese timbre tan violento que nos sacude de nuestro sueño. Pero el reloj despertador con cualquier otro sonido todavía es un reloj despertador y le interrumpe a uno el sueño. Hay grandes empresas en el presente que hacen que sus empleados escuchen música suave y agradable mientras trabajan. Ya no se utiliza el látigo del capataz para que los empleados produzcan más. Pero, amigo oyente, cuando la gente se encuentra cómoda y satisfecha, no quiere escuchar una voz que los perturbe o algún sonido desagradable. En cierta localidad se pidió a una iglesia que no colocara campanas porque el sonido de ellas despertaría a las personas que dormían los domingos por la mañana en el vecindario. En días como los nuestros, Juan el Bautista perdería la cabeza otra vez, no por reprender al rey, sino por ser agitador y proclamar alguna calamidad. Esa es la razón por la cual los profetas de Dios nunca ganaron ningún concurso de popularidad. Ellos fueron apedreados, no premiados, ellos fueron rechazados, y a Geo, amigo oyente, es como un reloj despertador. Él nos despierta, él nos molesta, y no nos gusta esto. Él ocupó una posición bastante difícil. Se encontraba en una situación muy dura. La gente ni siquiera notaba su mensaje, no querían oírlo. Ellos recién habían salido de Babilonia, no querían escuchar lo que él les decía, pero él trató de despertarles y de hacer algo por Dios. Dios mediante en nuestro próximo programa veremos cómo él hizo esto. Este hombre hizo esto de una manera muy fuera de lo común, aunque no era muy original que digamos, pero aún así es algo que no se está utilizando en el presente. Creemos que puede ser efectivo si adoptáramos el método de A Geo en la obra de Dios en la actualidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos nuestro estudio de este pequeño libro de A Geo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo este capítulo uno de A Geo y comience a darse cuenta de lo que tiene que decir. Estamos seguros que se verá muy interesado en seguir con nosotros este viaje que estamos llevando a cabo por este libro de A Geo. Que el Señor continúe bendiciendo su vida es nuestra ferviente oración. Vuelva a escuchar a través de la Biblia un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor su sangre carmesí.